Hoy vamos a hablar acerca de cáncer de ovario, dentro de lo que es el curso de Oncología 2020 de la OAS a cargo del Dr. Félix Santiago Gómez y la Dra. Eunice García Álvarez. Cada mujer tiene dos ovarios que se encuentran a cada lado del útero. El ovario es un órgano, por tanto, intrapélvico, con forma de almendra y una longitud máxima que oscila entre 2 y 4 centímetros. Los ovarios desempeñan dos funciones importantes que son, la producción del gameto femenino, que es el ovocito. Este se da cada mes durante la ovulación. El ovario libera un ovocito que viaja por la trompa de falopio hasta el útero. El otro es que se da la secreción de hormonas femeninas. El ovario es la fuente principal de estrógeno y progesterona, que son hormonas femeninas implicadas en varios procesos, como la regulación del ciclo menstrual, el embarazo y el crecimiento de las mamas, entre otros. Tenemos tres tipos de cáncer de ovario. El carcinoma epitelial representa el 85 al 90% de los cánceres de ovario y será del que hablemos más adelante. Tumores de células germinales. Estos son muy infrecuentes. Los tumores de estrógeno son aún más infrecuentes todavía. El cáncer epitelial es la principal causa de la mortalidad por cáncer ginecológico. Esto debido, como veremos más adelante, a que la mayoría de pacientes, entre el 70 y el 80%, se diagnostican en una etapa avanzada de la enfermedad. Globalmente representa el 3% de tumores en la mujer y es la cuarta causa de muerte por cáncer en mujeres tras el cáncer de pulmón, mama y colon. La elevada mortalidad del cáncer de ovario se explica por dos razones. Uno, la ausencia de síntomas específicos al inicio, lo que motiva que la mayoría de los pacientes se presenten con enfermedad diseminada al diagnóstico. Y segundo, la ausencia de métodos de detección precoz que sean eficaces y estén validados. Existen diferencias geográficas en la incidencia de esta enfermedad, siendo más frecuente en países industrializados. En cuanto a la edad de presentación, el cáncer de ovario es una enfermedad más frecuente en mujeres postmenopáusicas, con una máxima incidencia entre los 50 y 75 años de edad, teniendo como edad media alrededor de los 63 años. La causa de cáncer de ovario continúa sin conocerse. El cáncer de ovario, como otros tumores malignos, se produce como consecuencia de una acumulación de alteraciones genéticas que causan un crecimiento y proliferación incontrolada de células epiteliales, pero continúan sin conocerse el mecanismo o mecanismo que inducen dichas alteraciones. Varios estudios epidemiológicos han identificado algunos factores que podrían aumentar el riesgo de la enfermedad. Existen algunos estudios que indican que una dieta rica en grasa y la exposición al talco son factores de riesgo. Sin embargo, no se dispone de estudios concluyentes. En cambio, sí se conoce la relación del cáncer de ovario con algunos factores hormonales y factores relacionados con la reproducción. Así que, las mujeres que no han tenido hijos tienen mayor riesgo de desarrollar dicha enfermedad. Alrededor del 20% de los cánceres de ovario son hereditarios, asociados en la mayoría de casos a mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2. Es importante destacar que no todas las mujeres con mutaciones de genes BRCA van a desarrollar cáncer de ovario o de mama. Asimismo, existe evidencia de que pacientes portadoras de estas mutaciones tienen una mejor supervivencia. Entre razones que se citan, está el hecho de que son mujeres con controles más exhaustivos y que pueden ser diagnosticadas en una fase más precoz de la enfermedad. Los criterios para el diagnóstico clínico de un cáncer de mama ovario hereditarios del grupo de trabajo hecho por el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Oncología Médica son Un caso de cáncer de mama menor o igual de 40 años Diagnóstico de cáncer de mama y de ovario en la misma paciente Dos o más casos de cáncer de mama, uno de los cuales es bilateral o en menor de 50 años Un caso de cáncer de mama en mujer de menos de 50 años o bilateral Un caso de cáncer de ovario en familiares de primer o segundo grado Tenemos signos y síntomas que van a ser característicos de esto Sin embargo no van a definir la enfermedad como tal Vamos a tener lo que es una distensión abdominal progresiva Dolor pélvico o abdominal que va a ser causado por este Estreñimiento, pérdida de peso, necesidad frecuente de orinar Sangrado vaginal entre periodos o inapropiado Hinchazón abdominal, dolor de espalda, pérdida de apetito, saciedad muy rápida Y un cansancio excesivo Para el diagnóstico del cáncer de ovario Vaya, ante la sospecha de cáncer de ovario Lo primero que se debe realizar es una evaluación general Para esto se tiene que realizar una muy buena historia clínica Una buena anapnesis En la cual vamos a incluir una exploración física minuciosa Con exploración de pelvis y exploración ginecológica Realizada, vaya, por un ginecólogo Asimismo, se suele realizar una analítica de sangre y radiografía de tórax Otras pruebas que se deben realizar son exploraciones radiológicas Es decir, pruebas de imagen Las exploraciones radiológicas que suelen realizarse son Ecografía ginecológica Consiste en la introducción de una sonda de ecografía por vía vaginal La cual permite identificar con bastante precisión los ovarios Y detectar tumores ováricos Así como la presencia de líquido libre en la cavidad pélvica Esta prueba es necesaria Tomografía axial computarizada También puede detectar implantes peritoneales Estos son muy frecuentes en el cáncer de ovario No obstante, la tomografía axial computarizada No suele detectar implantes de menos de 1 a 2 centímetros Por lo que, con frecuencia en los estadios avanzados Existe más enfermedad de la que detecta esta Resonancia magnética nuclear En general, no es una prueba que se haga de rutina Pero puede ser más útil aún que la tomografía axial computarizada Para detectar la infiltración de órganos pélvicos Como vejiga o recto por el tumor Tenemos lo que es la PET-TAC Esta se está imponiendo como exploración para determinar la extensión de la enfermedad Una vez llegados al diagnóstico de cáncer de ovario Esta puede dar en ocasiones una información más exhaustiva Acerca, bueno, antes de tomar la decisión de un tratamiento Ocasionalmente se realiza una citoscopía Para conocer si está infiltrada la vejiga O una rectoscopía para conocer si está infiltrado el recto Antes de programar la cirugía Tenemos también Bueno, se debe hacer también una cuantificación del marcador tumoral CA-125 Esta prueba consiste en un análisis de sangre Por el cual se mide dicha proteína en el suero del paciente Ya que en general esta se encuentra aumentada en pacientes con cáncer de ovario El diagnóstico definitivo de cáncer de ovario Se establece mediante un médico especialista en anatomía patológica El cual va a analizar por el microscopio El tumor del ovario o un implante Que le ha remitido el cirujano Más del 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial Y sobre ellos desarrollaremos más adelante el tratamiento Primera cirugía del cáncer de ovario La parotomía diagnóstica y estadificación Ante la sospecha clínica de cáncer de ovario La primera maniobra diagnóstica y terapéutica Debe consistir en una laparotomía Con fines diagnósticos Esta nos va a servir para estadificar Y establecer la terapéutica Sin embargo, en ocasiones puede ser recomendable una laparoscopía previa Para determinar si la cirugía recomendada es posible Antes de permitir una biopsia apropiada El diagnóstico definitivo de un cáncer de ovario Requiere el análisis histopatológico Por el servicio de anatomía patológica Además, a diferencia de otros tumores La estadificación del cáncer de ovario es quirúrgico Pues es precisa la visualización directa De toda la cavidad abdominal Los estadios Como en otros tumores El cáncer de ovario se clasifica en varios estadios Según la extensión de la enfermedad El estadio de la enfermedad O su grado de extensión Es el factor pronóstico más importante Así los pacientes con tumores En estadios iniciales Estadios 1 y 2 Tienen una mayor supervivencia Que los pacientes con tumores avanzados Que son los estadios 3 y 4 Tenemos en el estadio 1 El estadio 1A Que es un tumor limitado a un ovario O trompa de falopio Se va a encontrar sin asitis Sin implantes en la superficie del ovario Y con la cápsula del ovario intacta Tenemos el tumor 1B Ese es un tumor limitado a varios A ambos, perdón Ovarios o trompas Sin asitis, sin implantes en la superficie del ovario Y con la cápsula del ovario intacta El 1C Es un tumor limitado a uno A ambos ovarios o trompas Con algunos de los siguientes Diseminación quirúrgica Que es el 1C1 El 1C2 Cápsula rota O con implantes en las superficies ováricas O trompas Y el 1C3 Que serían células neoplásticas En asitis o lavados peritoneales Dentro de Ya una categoría 2 Tendríamos Un tumor que afecta A uno o ambos ovarios Con extensión a órganos O estructuras Del suelo pélvico Cáncer primario Peritoneal Vamos a tener La esterificación 2A Que es una extensión al útero O a las trompas de falopio La 2B Que es una extensión A otros tejidos pélvicos Vamos a tener también La categoría 3 Que es un tumor En uno o ambos ovarios O trompas Con implantes fuera de la pelvis Y o en los ganglios linfáticos Retroperitoneales Pélvicos O paraórticos Ahí se muestran Lo que son las categorías La categoría 4 Y pues Estas van a tener un pronóstico Vaya Dentro de una supervivencia A 5 años El estadio 1 Va a tener Una probabilidad De supervivencia A 5 años Del 90% El estadio 2 De entre el 65 y 70% Y el estadio 3 y 4 Del 20 a 30% Como se muestra En la imagen inferior Se puede ver Como en la fase 1 El cáncer Está limitado Al cuello del útero O al ovario En el estadio 2 Como se encuentra En ambos En el estadio 3 Como se va diseminando Y en la fase 4 Como se encuentra Vaya totalmente extendido A distancia Dentro del tratamiento Del cáncer de ovario Consiste en una combinación De cirugía Con la extirpación quirúrgica De todo tumor Existente Visible Seguido de quimioterapia En el tratamiento Del cáncer de ovario Participa un equipo De especialistas Formado principalmente Por ginecólogos Y cirujanos Y oncólogos Que van a trabajar De manera unida Para poder Extirpar Este Y dar un tratamiento Adecuado Vamos a tener En los estadios iniciales Como tratamiento Que se va a extraer La masa Oncológica En este caso Junto con el ovario Para poder tener Muestras Confiables Y dar un mejor Tratamiento De esta manera Se va a evitar Que se disemine El cáncer El análisis Patológico De todas Estas muestras Determinará La estadificación Definitiva De la enfermedad En la mayoría De los pacientes Con estadio 1 La cirugía Consigue La curación De la enfermedad Sin embargo Existe Un 20 Entre un 20 Y 30% De pacientes Que presentan Recaída De la enfermedad Y teóricamente Se pueden Beneficiar De un tratamiento Médico Complementario A la cirugía En los estadios Avanzados Vamos a encontrar Que se van a Recepcionar Más órganos Más partes Del cuerpo Para poder Evitar Que se disemine Esto Bueno Dentro del tratamiento De lo que es La quimioterapia En estadios avanzados Según En el momento De inicio De la quimioterapia En relación a la cirugía Se van a derivar Dos opciones Terapéuticas Que es la quimioterapia Neadyuvante Esta Se efectúa Antes de la cirugía Y la adyuvante Que esa Se va a estar Administrando Después De la cirugía También va a existir El tratamiento Mediante Quimioterapia Intraperitoneal Que va a consistir En la administración De quimioterapia Directa En la cavidad abdominal A través de un catéter Y hay un tratamiento Angiogénico Que se da Por Bebasizumab Que es Un fármaco nuevo Aprobado Muy bueno Este Va Bueno Es un anticuerpo monoclonal Que bloquea El factor de crecimiento Del endotelio vascular Y este se va a estar Administrando por vientra venosa Cada 21 días Otro es Son los inhibidores De la PARP Que Van a evitar Las mutaciones De los genes BRCA Y Esto sería Todo De mi parte De la PARP De la PARP De la PARP